Espérame, primero tengo que bajar, ¿no? Primero tengo que bajar o subir, no sé qué. Déjame revisar esta puerta. No, de plano no se puede abrir. Ay, que no me siga para acá, por favor. Mira, ya puedo matar a este cabrón. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey! Espérame, espérame, espérame. Tengo que entrar aquí. Métete, métete, métete. ¡Y, en la madre! Aquí está llenísimo de zombies, güey. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Uy, no, está ahí. Aquí hay más. Un fusible. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y viene para acá. Tyran viene para acá, güey. Pucha, se me separaron. Espera, 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 aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Espera, espera, espera. Mira, mira, estoy. No sé si va aquí, güey. No sé si va aquí, pero... Ah, no mames, no mames. Joder, joder. Estoy jodidísimo, estoy jodidísimo. Se me abrió la pinche interfaz de Steam. Ahí quédate, perro. Ahí quédate, por favor. No se queda. ¿A dónde tengo que ir, güey? No sé si tengo que ir. Tengo que subir, güey. Tengo que subir, güey. Oye, se mueve rápido ese cabrón, eh. Muy bien. Y de aquí tengo que ir a la sala de espera. Y de aquí tengo que ir... Hacia la derecha. Y de aquí tengo que ir hacia las sábanas. Sí, aquí looteamos todo lo que se pueda, rápido. Y nos vamos. Nos van a hacer la madre. ¡Ah, puta madre! No agarré cura, güey. No agarré cura, güey. Nos metemos aquí. Y ya valí madre. Ya valí madre. Aquí no se mete. Perra suerte, güey. No, mames. La vi, pero... No me traje la USB. No me traje la USB, güey. A ver, ¿aquí a dónde puedo ir? Me dejen llegar ahí. Ok. ¿Qué agarré? ¿Qué es esto? Examinar. Ah, ya. Siete y ocho. Es que me estaba correteando, güey. Me estaba... ¡Oh, yeah, bebé! Lo tenemos. Tenemos el tres. Vale. Aquí no hay caja, ¿verdad? Es que no traje ni curas, ¿eh? No traje ni curas. Ay, está aquí el hijo de puta, güey. No sé para dónde estoy corriendo. No sé para dónde estoy corriendo. Voy a llorar. No, 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 no. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Wait, wait, wait, wait! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! 203 Ah, mi corazón sí me iba a salir. No, mami. ¡Wey! ¿Puedes? Güey, esta es esta poca madre. Está super chido esto. Que fue una inteligencia artificial. Me gusta. Es divertido. ¡No me la chupes! ¡No me la chupes! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me pasé la puerta! En medio. A la izquierda. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Eso es lo que activates! ¡Eso es lo que es lo que me da! ¡Derecho! ¡No! ¡No! se teleporta? ¿Qué es eso? ¿Se teleporta? Aquí no se mete, creo. MQ-11 Muy fea. Vas a ponerla aquí, mira. Carta a los Stars. A mis colegas de Stars. Como os va en esa comisaría tan anodina. Putos españoles. Aguantando el tipo contra el viejo Irons. Pues ya acabo de volver. Pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena. Os imaginaréis lo que hicimos bajo su enorme paraguas. Europa es alucinante. Un mes no es tiempo suficiente para verlo todo. Quizás amplíe mis vacaciones otros seis meses. Barry, ni se te ocurra presentarte aquí. No querrás hacer llorar a las chicas monas. ¿Verdad? Ya me ocupo yo de las nenas. Jill, si Claire contacta contigo, dile que estoy bien. Chris Redfield. Se supone, se supone que, 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 que Chris dijo que se iba a Europa a, a, de vacaciones. Pero Chris está en investigación. Ojo. Esto no suena como Chris. Además, o sea, ella lo sabe. O sea, Chris está ocultando algo. Por eso lo dice de esa manera. Porque Chris está ocultando algo. Bueno. Aquí hay algo más. La USB. Y me voy a ir por las duchas ahora, ¿sabes? Bueno. Pues que siempre, ¿no? Ah, el negro. No quiero matar al negro, güey. Fíjate que en este Resident Evil sí le dieron, sí le dieron un buen papel al negro. En el anterior, PX. Dices, bueno, ni te acuerdas de él. Viene para... Pero ella está bien mugrosa. Sabrosa, ¿eh? Sabrosa. No, así da... Da un chingo de miedo ese, güey. Sí, y una vez estando aquí... Una vez estando aquí, me tengo que ir a las escaleras. Pero necesito que él... Que él suba. ¿Cuáles escaleras? Aquí. No va a salir. ¿En serio no va a salir? No va a salir. Aquí estoy, ah, güeyonado. Ven por mí. ¡Ven! Ahí viene. Necesitamos que entre. Ese locker no me deja ver. En el baño con un espejo. ¿Dónde sale un leaker? Si no me equivoco. ¡Uy! ¿Cuál baño? Ok, ¿y de aquí? ¡Ay! ¡Ay! Me equivoqué de escaleras. ¡Ah, aquí! ¡Aquí! Ok, mejor moverlo Creo que ya no me está siguiendo, weón Es que me voy a gastar otra bala Y ya no tengo balas Ya no me está siguiendo Sí, sí me está siguiendo Ay, hijo de su fruta, weón Bueno, al ratito vengo para acá Ajá, sí, sí O sea, ya entendí, ya entendí No, creí que ya no me estaba siguiendo O sea, que ya no ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué quiero decir? Ok, estoy hasta acá, cabrón Estoy hasta el quinto infierno ¿Y hay que ir hasta la oficina Stars? No, es en el segundo piso ¿No es en el tercer piso? No, es el primer piso Primer piso Tengo que entrar Ahí, ok Nada más que está el negro acá Y el negro está justo en la puerta Pinche negro, weón Quítate, negro Ok, a la derecha Ok, a la izquierda Izquierda Muy bien Bien Ya tenemos que ir a la biblioteca otra vez Perfecto Estamos avanzando Granada Otra granada Pólvora Pólvora Ay, no me digas que el negro va a venir hasta acá ¿Y ya? ¿Se acabó? Se acabó Ok, es solo un atajo Vale Regresamos Muy bien Ahora Tengo que ir a la biblioteca La biblioteca está en el segundo piso, ¿no? ¿Está lloviendo? ¿O por qué cae Agua? No me había percatado de eso Bien, biblioteca Bueno Al menos ya no me está siguiendo el Tyrant, ¿eh? Ah, espera No revisé Si había algo debajo de él No, ¿verdad? Ah, no Porque saldría Saldría en rojo La habitación Y está en azul Como personaje La verdad Está mucho mejor escrito Esta La del 3 Acabo de olvidar su nombre Y justo estaba pensando en ella Y se me fue el nombre Se me borró Jill ¿Sí? Jill está mucho mejor escrita Que Que Claire Pero No deja de ser un buen personaje Claire Solo digo La que más me gusta es Es Jill Y no solo físicamente Ajá Hello Jeje A ver ¡Ay, cabrón! ¿Por qué no le explota la cabeza? ¿Qué pedo, güeyón? 38 balas ¡Ah, cabrón! ¡Amy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Ah... ¡Ah! Jill, sí, Jill Este Era todo lo que había en este pasillo ¿Sí? Vamos a abrir la puerta de ella Por si el Tyran nos alcanza ¿Dónde está? Ah, está ahí abajo, ¿verdad? Está ahí abajo Abrimos aquí Abrimos aquí No me deja Bien, abierto Y ahora Ya tengo casi, desbloqueado casi todo el mapa Uy, después tengo que jugar con Leon, ¿verdad? Esto está Bueno, el juego vale la pena, la verdad Ya Plan de reparaciones Lugar Torre del reloj al oeste de la comisaría Debido al valor cultural de la campana He llamado a un especialista para repararla Revisaremos los detalles cuando lleguen Pero mientras tomaré medidas para asegurarla Ya que el yugo amenaza con romperse Que lo termine de romper, dice, ¿no? Mucha amenaza Mucha amenaza, mucha amenaza Pues A comer La USB No No Aquí no va la USB No puedo dispararle, ¿sabías? Y necesito esa cosa Ahí tampoco va la USB, ¿verdad? No No, no va la USB Creo 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 Que no Ok Necesito Un Ya, ya Te dejo de chingar, Jona Necesito Ok Ahorita vamos para allá Primero aquí Ahora sí Me están metiendo los sustos de mi vida, güey Pero como no me puedo enfocar bien Como no me puedo enfocar bien Entonces Me agarran distraído todo el rato Me agarran distraído Vale No, pues sí, güey Qué bueno que ocupe la perra USB A todo dar Necesito el engrane y la manivela, creo, ¿no? Ah, pero yo no tengo manivela, güey Qué pedo ¿Para qué quieres que vaya a la oficina del jefe? No tengo nada que hacer Ah, la USB ¡Ay, cabrón! No mames Está aquí, güey Está de este lado Ese canijo Uff Me queda una bala ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Está ahí arriba Está ahí arriba No chingues ¿Se puede meter aquí? Aquí, aquí, aquí Aquí donde está la caja, güey No la encuentro Ah, ya Ya no tengo balas de pistola No sé si hacer balas de pistola o no Me llevo el engrane Se ocupa dos espacios Pinche engrane Ya Me falta la manivela, güey Vamos a la A la A la Aquí es la oficina del jefe, ¿no? Vamos al elevador Claro Y ahora necesito el engrane grande Ahí arriba Of course, my darling Ahí está Las nueve de la noche Que caiga sobre el tyrant Esa pinche campana, güey Eso funcionó Eso funcionó ¿Qué pedo con su acento? Oh, Dios mío ¿Va a subir tyrant, verdad? Digo, no va a subir Ya está aquí arriba Pero Bien Ahora, ahora Tengo que ir a la oficina del jefe otra vez Aquí Digo que no estoy concentrado, güey Ok A ver Tenemos que ¿Qué tenemos que hacer? No sé qué hay que hacer Tengo que hacer que el cable azul Llegue al azul ¿Verdad? Y que el cable rojo Llegue al morado ¿No? Bueno... ¿Verdad? ¿ software que viene al bands BUZO? ¿Verdad? 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 Luedad? Luedad? ¿Verdad? Luedad? Luedad? Así que el cable rojo ¿Hugestión con knowing тех que ella ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, solo está la pinche tarjetita. Con todo el desmadre que hay, estoy seguro que hay un alambre por ahí. ¿Y por qué no agarró el alambre? ¿Quién será? Ese es el... Ajá, este cabrón. I swear, you bastard, if you hurt her... I'm going to play with Sherry. ¿Por qué me pegas, Omani? Mira, se parece a ti, ¿no? A ver... Hay algo más aquí. Necesito una pieza. Necesito algo con que cortarme las venas, pero no hay. No hay con qué cortarme las venas. ¡Ah, se agacha! Pero igual, ¿para qué me agacho si no hay donde meterme? ¿Vale? ¿Vale? No hay. ¿Vale? Cuadrado Estrella Y estrella Está difícil Sí, sí Está difícil porque tienes que hacer que cuadren abajo Enfrente y arriba Ya tenemos las tijeras para esto Aquí en teoría no hay nada Chingao Aquí está Irons, ¿verdad? Aquí está Irons, ¿verdad? Y nada de lado Me encanta 10 de enero Hoy nos han dicho una regla importante Todos tenemos que escribir un diario Hacernos revisiones de salud Y no podemos salir solos Mola que no tengamos que ir al cole No quiero ir y que se rían de mi ropa vieja Y menos el chico que solía llevarla Y 6 de enero El director del orfanato viene hoy Así que voy a ponerme mi traje azul a cuadros Muy Ponerme mi traje azul a cuadros favorito El director es alto El director tiene el bigote El director es policía Alto bigote policía Ok Alto bigote policía Don't run mucho ruido hace la chamaca y como le pegó web lo escucho pero como le voy a pegar es por aquí si aquí está es el sonido crees que venga acá con clear pero voy a escapar y uno a ver esto es una guardería no es la 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 es el huerfanatorio es el huerfanatorio déjame ver si hay algún otro documento diario de tom 5 de febrero han pasado dos meses desde que escribí a oliver y todo lo que he recibido es nothing mutis siempre se portan así cuando les adopta seguro que vive como un rey en una casa lujosa y se ha olvidado de nosotros pensaba que oliver era distinto que sería mi amigo siempre soy un tonto 8 de febrero han les ha contado una historia hoy a los niños pequeños ha dicho que todos los niños adoptados se convierten en comida para el coco por eso nunca hay noticias de ellos no sé dónde saca sus ideas pero tiene talento para escribir novelas de miedo baratas 13 de febrero aquí pasa algo raro y no sólo por las historias de han no te equivoques he estado en sitios peores y este lugar fue fundado por una gran farmacéutica pero porque no podemos salir o llamar porque hay tantos médicos que que son esas vacunas diarias es como si 14 de febrero me van a adoptar a mí casi todos eligen niños jóvenes así que pensaba que era muy mayor pero me hace feliz a quien quiero engañar estoy exultante le diré adiós a esto el 20 voy a darlo todo para ser un buen hijo a alguien que sea uno un orgullo para mis nuevos padres si sabes que se lo van a llevar para experimentar con él verdad porque porque el virus les inyectan toxinas diferentes a todos o la misma y conforme va avanzando entonces los se los llevan supongo no voy a darlo todo por si no alguien que sea un orgullo 19 febrero oliver ha vuelto en mitad de la noche hecho un asco gritando ayúdenme y además y demás ni le he reconocido al principio su cara estaba pelada y derretida está con los profesores y los médicos dicen que sólo algo de la piel se mejorará pronto y podremos ir a aventuras otra vez no pasa de que me agarre y lo tenga que repetir we que es en verdad crees que me pueda agarrar y digo que no no por aquí el aire oh no ¡No! ¡Es él! ¡F*** esta mierda, hombre! Necesito la llave. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Viene para acá, ¿sabes? Sí puede agarrarme, güey. Sí puede agarrarme. ¡Ah, mira! ¿Puedo guardar aquí? ¿Diario de...? ¿Quién sabe? Sí, STS Legend. Esto llama... ¡Puta, güey! Ok. El coco está aquí, comiéndose a totos. Muchos cocos oscuros aquí. Ayuda, ya vienen. Ayuda, mamá. Ok, ok. No sabe escribir. Va a tener como tres años. Ahí está la güera, güey. No mames. No se le ven los calzones. Pero está bien muerta. ¿Le cambió la ropa, verdad? ¿O es otra? ¿O es otra? Los relojes no tienen manecillas. ¿Dónde está la pinche llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde estás, Sherry? Te dije que te quedara. Putt. You need to learn to listen. Leave me alone. Just, please. Time to teach some manners. You little bitch. You're gonna pay for this. Ah, you little shit. You are gonna be so fucking sorry. Fuck yourself, biatch. Y la llave. ¿Y la llave? I love you. Somebody, please. You stupid bitch. That's a dead end. Hide, hide, hide. Hide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Muyéntate! ¡Sé que estás aquí! ¡Quiero que me lleve tu encontrar, lo peor será! Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Las chicas tienen que estar aquí en algún lugar. Dios mío. Oh, Dios mío. Te veo. ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Qué miedo!